Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a TORI DSP GAMING Yo soy Naime DSP y aquí seguimos con el Ghost 1.0 Con las misiones estas especiales Y nos toca Basket Intentamos disparos extra, no conseguimos Pero bueno, conseguimos los otros dos logros El mundo al revés, esto es increíble Ahora vamos a intentar pues esto que dice Juguemos a baloncesto Tienes que conseguir 100 puntos para ganar el partido Que la muerte te dará dos puntos Completar la misión Basket Y dice Mande Vale, vale, vale Vale, vale, vale Oh, bueno, vale Fuck Joder de puta Ey No sepa que el juego de estos no vale para nada Vale, vale, vale ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! Desgracia he dicho ¡Boom! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Boom! Hijo de puta Vale, vale Y sale fallando Me estaba vacilando Ghost Hija mía Mierda A un lado A ver, a ver Rintiemos ¡Ah! ¡Ah! ¡Tócate los cojones! ¡Ah! ¡Tócate! ¡Tócate los huevos! Ahí al final ¡Eh, mira! ¡Lifu! No parece muy difícil Así de primeras Tú, 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 tú Estás ocupada Fallar algunas granadas Para que puedas Curarte No, no He tratado mucho Si quieres hacerlo Tienes lo he hecho antes ¡Sube, sube, sube! Ah, mira, estoy de aquí, está todo pensado, está todo pensado. Vale, tres, dos, tres. ¡Oh, de puta, no! ¡Me cago en la leche! ¡Estaba tirando! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, de puta! ¡Dispara a la puta! ¡Me cago en la madre que te parió, Ghost! ¡Me cago en tu puta existencia! ¡Joder! ¡Joder, puta! ¡Ay! ¡No! ¡Ahí me da! ¡Bien! 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 Son 15 segundos, tío. Es una hija de putada. Pero no es que de puta tan gorda. Lo de... Lo de que hace la letra cuando muere. Vamos. Oh, fuck. ¡Me he caído! Y pensé que era posible. ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Paso! ¡Para-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Para-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Vale No Oh, fuck No, tío Joder Es más No es lo que hagas rápido Es más hacerlo Con el tiempo Preciso ¿Sabes? Porque O sea, que ojo Te puedes esperar un poco Apurar el tiempo Para que se recaren las balas ¿Sabes? Y de esta manera Tienes más balas En las partes Cuando tienes que enfrentarte A enemigos Con más vida Es más Elegir en un momento oportuno Que Que matar a todos Sin más ¿Sabes? Bien Bueno No quería hacer eso A día del final Pero Me vale Pero de aquí esperas un poco Te has que se traer Y en las granadas Y Y fallas Y entonces No he valido para nada Pero Ahí Y así llegas a las siguientes zonas Con un poco más de granadas Sí Vale Ir más lento Es mejor que Oh fuck Me se ha contado el techo Espera un poco Que se me rellene Y Y la fallo Porque es súper inteligente Cuando te entregaron los cerebros A mí me dieron dos Joder Pero acercarte mucho Carlos Me pareces gilipollas Un poco Espera un poco Espera un poco Y ahora No Hijo de puta Vale Los bots esos No vale para nada Muy bien Eh De puto 10 De puto 10 A ver Para aquí Así gana un poco de tiempo Toca Toca de locones Uh Joder con la mierda De Las putas paredes Hay un poco De ahí De mierda Amigo Eh Pero tío Relaja con las Con las putas Explosiones No Relaja un poco Relaja un poco Me cago en la madre Que me parió Me cago en la madre Que me parió Ahí Me cago en la Buah tío He perdido Y eran 10 Como máximo Joder Que fácil Que es esta A la mierda Espera un poco Más Espera un poco Hasta que Regenere Prácticamente todas Ahí está Ah Me ha dado Hijo de puta Bien De dos De dos Ay Si está hecho Para que cuando Que si vas rápido Te a los comas Está hecho Joder En serio Carlos Tío Esos Gilipollas Haces tonto Es que parezco Tonto a veces Y si en el parece También Turu Turu Tócatelas Tócatelas Cojones Hala Supo que Como granada Perdida Será Las que no Maten a nadie Como esa Como esa Puedo Puedo fallar Puedo fallar Cuatro Más Vale 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 Aquí vamos a esperar un poco Para generar granadas Porque como La torreta Se ha matado Un golpe Hay Tento 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 Ok Vale Me cago en la madre que me parió A ver si puedo no cagarle ahí al final O sea, será Estuvo fantástico Al límite Al límite 14, 6 de segundos 10 ganas perdidas Al límite de todo Al límite de 10 y el mal Uff Ay, pues este era fácil, eh Este era fácil Bastante fácil Hecho Pues nada Pues la siguiente será Boom, boom, boom Uff Muchos gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros vídeos Venga Mañana más Y mejor